Para este lunes 9 de marzo, estaba programada la llegada del presidente de la Administración Nacional de Acuaductos y Alcantar y Adosanda, Frédéric Benítez, a la Asamblea Legislativa. El motivo era atender un citatorio de la Comisión de Obras Públicas para brindar información técnica y jurídica sobre la decisión de aumentar la dotación de agua para la construcción de un proyecto de viviendas. Por quinta ocasión, el titular de ANDA no asistió a la convocatoria y de último momento, personal de la Autónoma confirmó que Benítez no estaría presente, algo que los miembros del colectivo Salvemos Valle del Ángel lamentaron. Con la entrada del actual gobierno del presidente Bukele, se cambió la distribución del agua, siempre se van a estar 400 litros de agua por segundo, pero van a ser 160 para que ANDA los tenga disponibles para el abastecimiento de las comunidades en Apopa y 240 para que la Sociedad de Doña Hermano Limitada tenga disponibilidad para la construcción de Valle del Ángel. Entonces, nosotros rechazamos este tipo de acuerdos, ¿verdad? Nosotros también rechazamos, ¿verdad?, la actitud que está tomando el actual gobierno. Lo vemos no solamente con el presidente de ANDA, sino que han habido diversas denuncias, ¿verdad?, a otros funcionarios porque están cerrados a dar información. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué hoy no viene el presidente de ANDA aquí a la Comisión a explicarnos los motivos con los cuales justifica la nueva adaptación de agua? Sinceramente, nosotros pensamos que tiene que ver con presiones de la familia dueña, ¿verdad? Tras varios años de lucha por cuidar los mantos acuíferos del lugar, los miembros de dicho colectivo tienen peticiones claras. Nomás se sentó en la silla el presidente de ANDA y la factibilidad que dio fue de 240 litros por segundo a la familia dueñas. Y cuando en el convenio decía que solo estaba estaba el acuerdo de 200 litros para ANDA y 200 litros para la familia dueñas. Pero curiosamente, este presidente actual de ANDA le dio 40 litros por segundo más a la familia dueñas. Entonces, nosotros hemos pedido a la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad del convenio ANDA-Dueñas. Le hemos pedido al presidente de ANDA que no revoque la factibilidad de ANDA porque esa factibilidad se vence cada año. Y hoy en junio, esa factibilidad que el presidente Freddy Benítez ha dado va a finalizar hoy en junio. Y entonces nosotros una petición que queremos que la comisión le haga y que nosotros como colectivo Salvemos Valle del Ángel también le estamos haciendo a Freddy, es que ya no revoque la factibilidad que le dio en este mes de junio a la familia dueñas. De concretarse este convenio, los miembros del colectivo dicen que serán más de 414 mil personas que recibirán tan solo 50 litros de agua al día, lo que afectará su derecho humano al agua. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas. De verdad, de ser responsable de los funcionarios.